Hola, buenas chavales, aquí mostrenco de nuevo con la segunda parte de la build del Ancestral Warship, los Totems Soy nivel 86, 5700 casi de vida Bueno, ya lo estáis viendo aquí, Berserker, un poco lo que dijimos en el vídeo anterior Pero ahora ya a endgame como debe funcionar esto y está funcionando perfectamente Voy a empezar hablando de los ítems que lleva la build Yo tengo que decir también que se puede hacer una versión barata de esta build, ¿vale? Los ítems imprescindibles que tenemos que llevar son los Face Breakers, que son estos guantes Que nos interesa que tengan cuanto más un Armed Physical Damage mejor Pero estos guantes, si son perfectos, valen mucho dinero Y como dije en el vídeo anterior, y si no son perfectos, pues son normalitos Son muy baratos Por ejemplo, como esto va de 600 a 800 en un Armed Physical Damage ¿Vale? Si te compras unos de cercano a 800, te puede costar, no sé, no recuerdo ahora cuánto está Pero si, te los buscas de 700, entre 700 y 750, los puedes tener por 5 caos Luego tenemos aquí este casco, el Avisus Que lo llevamos porque nos da daño plano físico Eso es lo que nos aumentará el daño a los totems, el daño plano físico Eso que pone ADS 40, 60 físicas y damas, ¿vale? Eso es lo que nos, por eso llevamos este casco, ¿de acuerdo? Entonces, este casco solo nos interesa por eso y por los atributos Lo demás nos da igual, con lo cual nos podemos comprar el más barato que haya que está sobre los 15 caos Porque luego la gente, este casco lo suele utilizar por el crítico que lleva Pero a nosotros el crítico nos da igual Luego necesitamos este escudo de aquí, de Great Oak One Y le pasa pues como a los otros, ¿no? Que cuanto más ADS Physical Damage tu attacks tenga, más alto, mejor, ¿vale? Entonces, pues si te lo compras perfecto, es carito Y si no, te lo compras normalito, pues vale como 5 caos Y luego tenemos este cinturón de aquí Que este es baratísimo, te pongas como te pongas, ¿vale? Vale entre un Alquemy y un caos, o sea, baratísimo Y luego yo estoy llevando el Boat Heard, ¿vale? Que este anillo sí que vale un salto en el medio, por ahí Porque estoy llevando la Will a hacer daño Bleeding y a hacer daño de Poison Porque lo que pone que Melee Attacks, Caos Bleeding y Melee Attacks, Poison or Hit O sea, que causa sangrado y causa Poison Se aplica también al Totem Pero podéis hacer la versión sin Sangrado y sin Boifer, ¿vale? Os cambiáis este anillo por un anillo que es parecido a este Que tenga vida, resistencias y ADS Physical Damage to Attacks, ¿vale? En el árbol os quitáis Blood Magic y estos tres puntos que hay aquí detrás Pues los podéis poner, por ejemplo, aquí en la vida Y en las gemas os quitáis el... Delete Damage on Full Light, ¿vale? Os ponéis un Weapon Elemental Damage Y os quitáis el Added Chaos Damage y os ponéis un Added Fire Damage ¿Se sigue la cosa? Vale Y además hay que ponerse un Aura, el Aura de Hatred Y luego un Aura pequeñita en plan, pues, Herald of Us O en plan ofensivo O el... se lo diré El Arctic Armor en plan defensivo Eso como veáis vosotros Y eso sería la versión sin Void Heard Pero bueno, yo voy a seguir con mi versión Mi versión de Void Heard porque A mí me gusta más porque el daño caos, el daño envenenamiento y todo esto Para los bosses es mucho más efectivo que el daño elemental, ¿vale? Y se nota muchísimo, sobre todo a la hora de bosses Para lo demás no se nota en absoluto, ¿de acuerdo? Sigamos con los objetos Me faltan las botas Las botas son unas botas de vida y resistencia No nos hace falta Movement Speed porque nos movemos con el Siel Char Un amuleto que tenga muchísima destreza Y que tenga vida y resistencia Y Physical Damage to Attacks El anillo, ya lo he comentado Vida, resistencias, Physical Damage to Attacks Y que me falta Ya está, todo lo demás ya está Ah, a pociones, ¿qué estoy llevando de pociones? Pues bueno, una Divine Que me Panicked Que me recupera instantáneamente en Low Life Con Remove Bleeding con Quitar Sangrado La Roomies Concoction A esta, esta nos viene muy muy bien para la Willy Y le pasa un poco también como a nosotros Ítems únicos, o sea, si te la compras perfecta Es carísima Y si no te la compras normalita Pues está bastante barata La verdad Bastante barata que 10 caos Estoy llevando una Una poción de Basalto Para reducir el daño físico que me hagan Y que me quita el Bleeding Porque tiene el malus de la Visus Es que recibes más daño físico Luego la Chiri Proma es que está baratísima Y que le da muchísimo daño a la Will Y luego estoy llevando Una Silver Flask ¿Vale? Que me da un Slout Un Slout es que me da más velocidad de movimiento Y velocidad de ataque A mí ya los Totems Y me quita el Bleeding Estos son los ítems Las Gemas son Llevamos el Totem de Acentral World Chief Si podéis ponerle calidad Pues mejor Yo de momento lo tengo sin calidad Lo llevamos con un Melee Physical Damage Este también con calidad mejor Melee Damage on Full Life Esto lo expliqué ya en el vídeo anterior Se aplica muy bien en esta Will Con calidad mejor Faster Attacks Calidad Added Chaos Calidad Increase Area of Efec Que es la que nos intercambiamos Por concentrar Tetecec En los bosses ¿Vale? Este es el 6L Si tenéis un 5L Pues le podéis quitar el Melee Damage on Full Life Y punto Para moverme Estoy utilizando Siel Char Faster Attacks Con Fortify ¿Vale? Luego estoy utilizando El combo de Cash Wendamast Taken Inmortal Call Increase Duration Y además le he añadido El Tempest Shield Porque me añade algo de bloqueo Y se activa automáticamente Con el Cash Wendamast Taken Luego llevo aquí Un Enduring Cry La maldición que utilizamos Que es el Punishment Flamedash Y Faster Casting O sea la maldición Enduring Cry Que la utilizamos para recuperar vida Cada vez que lo utilizamos Nos recuperan 25% de vida Y nos da Enduranzas Enflamedas para saltar grietas y demás Y el Faster Casting Para que todo esto vaya más rápido Y luego aquí Tengo un poco Un combo de utilidad Que bueno En fin Aquí os podéis poner un poco Lo que os dé la gana Aquí es donde me pondría yo Las Auras de Hatre Y Digeralofas Y eso si fuera sin el Boyer Bueno llevo el Reconing Que cada vez que Tengo una probabilidad De que cada vez que bloqueo Pues salte Y hace daño en área Por lo tanto Le puse un Curse Un Hit Con Punishment Para poner la Curse Y el Summon Caos Golen Que es el Golen que llevo Porque me reduce El daño físico que recibo Ya que recibimos Más daño físico A causa del Avisus Respecto al árbol Somos Berserkers Vale Empezamos Bueno lo expliqué En el otro vídeo Empezamos por aquí Por el Cripo de Slaughter Luego Aspect of the Carnage Y al final Nos hemos puesto el Warbringer Que es lo que nos hace Recuperar vida Con los Rendering Cries Cosas que han cambiado Del árbol Bueno pues está todo Más o menos Lo único que le he ido Añadiendo joyas Vale Joyas del tipo Double Dip Double Dip Es que sube Nos sube doble daño Son modificadores De joyas Que nos suben doble daño Para hacer doble daño O sea que Tenemos los modificadores De Totem Damage Increase Area Damage Y Increase Set Damage Esos tres modificadores Vale No suben tanto El daño físico Como el daño caos Como el daño De envenenamiento O poison Que estamos haciendo Hacen Double Dip Nos valen doble Nos valen doble Por así decirlo Los modificadores Y son los que buscamos Yo en este además Habría que buscarle Un Maximum Life Pero Como iba mal de resistencias Me puse uno Que tuviera aquí resistencias Y ya está Luego aquí tengo otro Que lo que me da Es Increase Damage Totem Damage Maximum Life ¿Veis? Luego Tenemos más huecos Según subiera de nivel Yo le pondría más Tenemos otros dos huecos aquí Uno aquí Y otro aquí Y eso es lo que me pondría En la Wii ¿Vale? Más Tenemos A ver Más cosas que he añadido Pues yo es que no sé Yo creo que está todo Más o menos igual Dejarme ver Sí Está todo Más o menos igual He completado esto de aquí Patatín Luego me he puesto Este punto de aquí Porque es muy efectivo Porque nos da Melee física al damas Que le sube daño Al Totem Y nos da vida plana Con lo cual Es bastante efectivo Y lo he pillado Por ahí suelto Y bueno Eso es como seguiría yo La Wii Poniéndome Estas dos Joyas de aquí ¿Vale? Podemos ir Luego podemos ir por aquí A pillar vida Y los nodos de vida De aquí de la acción Y este punto de aquí Que le da Física al damas Le subiría el daño Al Totem O pillar estos nodos De aquí de vida Y regeneración de vida ¿Vale? Eso como veáis vosotros ¿Eh? Pero vamos Siendo a nivel Que soy Uf Ya no me acordaba Nivel 86 Ya tengo casi 5700 de vida O sea que En esta build Se puede poner fácilmente En 6000 y pico 7000 de vida ¿Eh? Bueno Vamos a ver las mecánicas Esto Voy a hacerlo un poco distinto Voy a hacer un Un achiri Para que veáis Como funciona esto Con los bosses Aziri Perdón Yo para hacer Aziri Pues no llevo La joya de basalto La de basalto Y la de Un slough No la suelo utilizar Me pongo Prefiero llevar Otis de vida De estas Con quitar sangrado Porque como todo Te hace sangrado En el Aziri Pues lo prefiero así Las mecánicas Son moverse con Shield Char Cuando te hacen daño Y demás Pues te puedes poner Las Enduring Cry Para recuperar vida Instantáneamente Y ir poniendo La maldición A los enemigos Y demás Ahora lo veis Como expliqué En el vídeo anterior Los totems Solo atacan Si tú estás cerca Del totem Con lo cual En esta build No se trata Como en otras Builds de totem De pongo el totem Y me voy a la habitación De Tres habitaciones Más atrás No Aquí hay que quedarse Un puto dando la cara ¿Eh? Bueno ya lo veo ¿Veis? Creo Ah bueno El daño que me marca El totem Son 64.600 Y con el Con el concentraten Yo no sé si llevo 80.000 de daño Una cosa Una barbaridad De ese estilo Esto no Que luego se me viene En el inventario Y además Tengo que decir Que le faltan calidad A las gemas ¿Eh? Tengo bastante más de daño Y además Tengo que decir Que la versión Con daño Sin el Voyager O sea Poniéndose las auras De hatred Y demás Haría aún más daño Que este O por lo menos El tooltip lo marcaría Pero yo prefiero Esta versión A daño Poison Por lo que os he dicho Porque con los bosses Es muchísimo más efectiva Ya que los bosses Tienen muchísimas Resistencias elementales ¿Vale? Y no suelen tener regeneración De vida Entonces es mucho más efectivo Contra bosses Ir a poison Que ir a daño elemental Y demás Pero lo que es A nivel de tooltip O sea Lo que te marca aquí El numerito Pues el numerito Es súper espectacular Si vas a daño elemental Eso ya Lo he comentado En muchos vídeos A mí el tooltip De este juego Me parece muchas veces Engañoso Y en este caso Pues yo prefiero Ir a poison Habréis comprobado Que todas las builds Que he subido De prophecy Llevan daño de poison Mucha duda En el void hair Porque me parece Un anillo De lo más hombre Que he sacado Últimamente en el juego Y A ver Eso Es porque yo El daño del tooltip Que marca ahí El tooltip El numerito Que te sale Y del daño Paso totalmente De eso Yo busco efectividad En las builds No busco Que el numerito Ese sea muy alto Bueno Vamos a hacer Los primeros El golem Perdón Ya siempre Bueno Nos ponemos El concentrate La verdad Es que Aziri Y Y el concilio También Se hace muy Muy fácil Con este personaje Ya que Con el concentrate Que ya estáis viendo Que me marca 86.000 Que creo que Llega a 90.000 Cuando se me activa El La ascendencia Esa que tengo Yo por ahí Y el poison Pues es que Muere Y muere Rapidísimo Pones un totem A cada lado Uno para cada uno Y dice Venga Ya que tengo dos Pues los reparto Uno para ti Y otro muere Cuando salgan Les ponemos La curse Y ya están muertos Y si alguno Y si alguno No se ha muerto Instantáneamente Como este de aquí Que se ha metido Otra vez para abajo Pues le esperamos A que asume la cabecita Y ya está Fuera Adiós Adiós Bueno Nos ponemos a poner La gema De incrisaria Ofece Venga Y como siempre Pongo mapas De estos De plan Cañón Y gorges Y cosas de estas Tigo pues hoy Lo voy a hacer Un poco diferente A ver Las cajas Las cajas Os recomiendo Identificarlas Porque pueden congelar O detonar Mira este Detona Vale Entonces no tenemos Problemas Porque por aquí No hay cuerpos Que detone Entonces Vale Muy bien Ya está Ya veis que El daño De esta Will Es muy Muy alto Me imagino Que se llevará Un efeito Ar Respecto a las mecánicas Y acordaros De que Además de las potis De vida Podemos usar El Enduring Grape Para recuperar Vida instantáneamente O sea que Está muy Bien la cosa Vale Vida y maná Porque otra De las ventajas Que quería comentaros De esta Will Es que se puede hacer Cualquier modificador De mapa Incluido el Blood Magic Porque nosotros Vamos a Blood Magic Con lo cual Es una Will Que recomiendo Para levelear De las primeras En una liga De cero Para mapear Echando un Alchemy Y venga pa'lante ¿Sabéis? Luego Por ejemplo Los mapas Que salen Sin regeneración Esos son Bastante pesados Porque Como gastamos Vida Para castear Si no tenemos Regeneración Pues lo que tenemos Que hacer Es ir Utilizando El Enduring Cry Todo el rato Para recuperar Vida Y Potis de vida Y el Enduring Cry Todo el rato Para ir recuperando Esos son los Yo creo que es El modificador Más molesto Para esta Will Los mapas Que no tiene Otra generación Pero todos los demás Pues son muy easy El Elemental Witness Por ejemplo Te lo capas Poniéndote el Enduring Cry Que te pone Las tres Endurance Pues con tres Endurance Tienes 15 más De resistencias Y bueno Vamos a ver El trío El trío es espectacular Lo rápido Que va bien Esto Esto va muy bien Porque les pones La maldición Te pones las Potis Para hacer más daño Y ya está Y te quitas El Bleeding Por supuesto Que yo he pillado Bastantes cargas De Bleeding Pero ya habéis visto Que estando un poco atento No problema Ya me han matado El Golem Por supuestísimo Venga Seguimos por aquí Por eso llevo Tres Potis De Sangrado En esta Will Uff Shield Char Cuando veáis Que van a explotar Esos tipos Ha sido un Shield Char Para adelante O para atrás Bueno tampoco Es el color que sea Para adelante Y ya está Y evitáis morir Por las explosiones Esas El Shield Char Me parece una habilidad De movimiento Que está Al nivel O igual Por encima Diría yo Incluso Del Whirling Blade Es buenísima Simplemente Poniéndole un Faster Casting Ya Arreglado Bueno ¿Qué pasa aquí? Vale Ya está Para hacer a Ciris Hay que tener un daño Bueno Quiero decir ¿A qué nivel puedo empezar A hacer a Ciris Con esta Will? Tendríais que tener Como 4.500 de vida Diría yo 4.000 4.500 Y luego de daño Pues no sé El mismo 40 y pico 50 ¿No? 50 Me refiero con el Concentrater Porque si nos vamos Apañados Esta Will puede subir Muchísimo de daño Por ejemplo Comprándose anillos Y Amuletos Que en vez de dar De 3 a 4 De físico Este que El mío Que llevo Los hay que dan De 10 a 20 O sea Tú imagínate ¿No? Y los amuletos Lo mismo Los hay que dan Muchísimo más daño Que los que llevo yo Que son bastante Mediocres Bueno Los que llevo yo La verdad es que Los llevo Más que nada Por las resistencias Porque como yo Bastante mal de resistencias Pues me he visto Obligado un poco A Pues eso A conseguir anillos Que me dieran Bastante resistencias Y amuletos Y luego también Llevo una joya Os recuerdo Que me da resistencia Porque no Llegaba al cap Es un poco Lo complicado De esta Will Lo de Tener las resistencias Todas capadas Es un poquillo complicado Sin embargo Si llevaseis la versión Sin Void Heart Sería mucho más fácil Ya que tendréis Un anillo libre Para meterle Resistencias O sea que Cada cosa Tiene sus pros Y sus contras Bueno Vamos a la lucha Con la Chiri Aquí es random total Porque claro Con mi ordenador Que va como quiere Pues hay veces Que Me guansotean Con un flame blast Que ni siquiera he visto De donde me ha venido Y bueno En fin Pero normalmente No tengo por qué Tener ningún problema Los dos totes Pegadicos a ella Y le ponéis la maldición Y venga Ala La maldición Se refleja Como estáis viendo aquí Se refleja Pero eso nos da igual Porque como la maldición Lo que da es más daño físico Y a Chiri No hace daño físico Venga Para hacer los Zombies Me pongo el Incrisarea Y me quedo quieto aquí Ya está El trabajo lo hacen los totes Esto es buenísimo Pues lo que os estaba diciendo La maldición que se refleja Nos da igual Luego En la fase de espejos Si ponéis los totes Al lado del De la que tiene Espejo levantado Que tiene daño Refleja el daño Pues los totes Van a morir Instantáneamente Con lo cual No os lo recomiendo Cambiamos otra vez Al Concentrate Toma Chiri Que te doy pa'l pelo Yo es que la llamo A Chiri con Con Chiri De Chiri Permitidme esa licencia Bueno ya estáis viendo Como cae esto Es algo ridículo El daño en esta build Simplemente Pones los totes Te aseguras De que no es la de reflejo Lo que os he dicho Porque ¿Veis? Ya me ha matado Un flamen La leche Es que a veces Se pone esto Con unos flamen Por los suelos Ya sabéis Que mi ordenador No va muy bien Pero vosotros Seguro Segurísimo Que no tenéis Ningún problema Para haceros esto De todas formas Si queréis aseguraros De que nos mate Un flamen Blast De esos También lo que podéis Hacer es llevar Una poción De ruby Oh Mortal Kree Estaba muerta Ya la tipa Cuando me Cuando me han matado A ver Hay que hacer un hueco Aquí Pues fuera esto Pues ya está Esta es la build Yo la recomiendo Mucho muchísimo Para empezar de cero En una En una liga nueva A no ser que nerfen La gema De ancestral warship Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Venga chao